Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Durante este miércoles un ambiente matutino, húmedo, caluroso y algunas lluvias no se descartan sobre la zona de los Haití, se igualmente hacia Samaná y sectores de Piedra Blanca en la zona de Bonao. Todo se debe a esa inestabilidad que comienza a llegar al país asociado a una onda tropical que se visualiza que trae bastante energía para dejar lluvias. También se combinará con las altas temperaturas. Por eso en el día de hoy los modelos de pronósticos indican que volverá a llover aquí en la capital, en San Cristóbal. También estará lloviendo en sectores de Monte Plata, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís. Ya hacia el centro del país, la zona este, se estarán presentando algunos chubascos, sobre todo ya al final de la tarde. Pero el paso de esta onda tropical, las lluvias mañana serán mucho más notorias en los sectores de la línea noroeste y también hacia la zona fronteriza, producto de la inestabilidad que dejará la onda tropical. Dando seguimiento a la depresión tropical número 11 de esta temporada ciclónica, el evento sigue fortaleciéndose. Hoy se espera al final de la tarde que sea ya la tormenta tropical Josephine. Sería este evento, ya adquiriría su nombre en la lista. Se le da seguimiento, todo se prevé que de acuerdo a la trayectoria estará cruzando al noroeste de las Antillas Menores. Pero todo lo que está al este de la República Dominicana hay que darle seguimiento. Aquí en la capital volverá a llover en el día de hoy, así que a salir con su sombrilla. Y recuerde que estas informaciones están disponibles en mis redes sociales.